Murió a los 45 años el actor Francisco Ramírez, víctima del coronavirus. La noticia de la muerte por COVID-19 del actor, titiritero, docente y director Francisco Ramírez, a los 45 años, produjo un enorme impacto en la comunidad artística este domingo. Francisco Ramírez se formó con Juan Carlos Gené, Marcelo Zabignone, Mario Moscoso, Carlos Rizou, Daniel Cinelli y Horacio Bustamante. Fue alumno de Andamio 90 hace más de 20 años. Poco tiempo después de estudiar allí comenzó a trabajar como docente en la institución fundada por Alejandra Bouguero. También se destacó en la dirección y dramaturgia de obras infantiles, no solamente en el teatro sino también en colegios y en centros culturales. El actor y titiritero desarrolló una vasta trayectoria participando como vestuarista y diseñador de escenografía y de luces. Estudió técnica vocal y canto con Magdalena León, Santiago Cirur y Carlos de Martino. Técnico superior en Artes del Teatro y la Comunicación, Andamio 90 Cosatic, Ramírez se formó en escenografía y construcción y manipulación de títeres y marionetas. Además, estudió clown en Belisario Club de Cultura. Esta rica y variada formación le permitió combinar en sus puestas no solo técnicas actorales clásicas, sino también títeres, marionetas, teatro negro y objetos. Llevó al teatro cuentos consentidos para niños distraídos y, durante 2018 y 2019, Ramírez fue parte del elenco de La Vida Puerca, la adaptación de Alfredo Martín sobre juguete rabioso, de Roberto Arlt. Participó como actor en una versión de Ubu Rey, de Alfred Yeri que hizo Andrés Basalo, entre 2016 y 2018, junto a Luis Campos. Su labor actoral incluyó los espectáculos Los Cardos, Ceremonia Bufa, Lisis Trata o La Rebelión de las Mujeres, Noche de Epifanía, La Vuelta de U, Ubu, Pablo y Olinda, Cien Cebollas Sin Llorar, Las de Barranco, 300 millones y La Importancia de Llamarse Ernesto, entre otros. Como director, presentó Eder, Aventuras Elementales, Arpan, El Despertar, Entre Romeos y Cenicientas, cuentos con sentido para chicos distraídos, Tartufo, Quiro, Mágicos Misterios del Mar. Actualmente se encontraba ensayando la obra Pajarita junto a Lorena Sekeli y bajo la dirección de Guillermo Parodi, que ya se había visto en streaming y estaba en proceso de trabajo para ser mostrada ni bien la pandemia lo permitiera. Además, tenía un espacio que se llamaba Espacio Río donde dictaba clases de actuación y de títeres. Coordinó el grupo Taller de Teatro de la Fundación Utopía, dictó clases en Andamio 90 y Espacio Río y formó parte del proyecto 30 de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, donde dictó talleres de títeres y máscaras en cárceles y centros culturales. A mediados de mayo comenzó con síntomas compatibles con la COVID-19. Ante el resultado positivo y el agravamiento inmediato de sus problemas respiratorios provocados por el virus fue internado e intubado. Su deceso se produjo este domingo, a los 45 años. Su deceso se produjo este domingo, a los 45 años.